Hola a todos, este video es de noticias y podrás encontrar las fuentes en la descripción del video. Bien, empecemos con YouTube está probando colocar entre 5 a 10 anuncios que no se pueden saltar antes que se reproduzcan los videos. Bien, esta noticia se ha dado porque varios usuarios que están reportando tanto en Twitter como en Reddit se han encontrado que al momento de ver un video desde su Smart TV, es decir, desde la televisión con la aplicación de YouTube algunas veces les ha aparecido encadenado 5 a 10 anuncios los cuales no se pueden saltar. YouTube en esto ha mencionado que sigue siendo una prueba y que estos anuncios se llaman Bumpers ADS y que máximo duran 6 segundos, aunque igualmente las personas que se han encontrado con este encadenado de anuncios han podido comprobar que eso no es así, porque dicen que se han encontrado hasta con anuncios de 12 segundos cada uno. Aquí vuelvo a recalcar, esto sigue siendo una prueba por parte de YouTube. Por ahora todos los casos son en un Smart TV, de ahí no se sabe nada más, no se sabe si esto tal vez llegue a dispositivos móviles o en la versión para computadoras, aún no sabemos nada de ello. Aquí muchos se preguntarán, ¿esto es bueno o malo para nosotros los creadores? Bien, evidentemente a más anuncios que se vean, más dinero para nosotros, pero a la inversa, entre menos anuncios que se vean, menos dinero. ¿Y por qué digo ahora menos? Porque si un espectador está viendo nuestro video y le tocan 5 anuncios y ese espectador por esa cantidad decide no ver el video por los anuncios, entonces no va a haber ningún anuncio, por lo cual no va a haber dinero. Y sobre todo esto puede hacer que los usuarios ya no vean nuestros videos, por el simple hecho de no querer esperar. Esto como siempre depende de los usuarios que tan comprometidos están con nuestros videos, así que esto puede ser como también una buena, como una muy mala idea. Como aún está en fase de experimento, se verá con el tiempo de mi parte, yo no esperaría 5 anuncios para ver un video, pero el tiempo y YouTube lo decidirá. La segunda noticia, más que noticia, es una aclaración. YouTube ha estado enviando este correo donde dice 6 sencillos pasos para mejorar la seguridad de nuestra cuenta. Bien, muchas veces con estos correos sucede que las personas se asustan porque piensan que tienen que hacer todo esto de forma obligatoria, ahora son nuevas reglas. No, es simplemente recomendaciones que YouTube está enviando. Muy importante, todo correo de Google y de YouTube viene con el arroba youtube.com o con arroba google.com. Esos son los dominios oficiales de YouTube. Si tú recibes un correo que no tenga esos dominios, por favor no lo abras y especialmente no le des clic a ningún tipo de anuncio. Volviendo al correo, si leen el correo es simplemente recomendaciones y muchas de ellas como activar la verificación de dos pasos, crear constantemente contraseña y que ya sea segura, son pasos que muchas veces ya lo hemos aplicado. Por lo cual no te asustes con este correo, es simplemente recomendaciones. Bien, esta es la noticia que quiero compartirles y éxitos a todos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.